Estás loco, no sabes nada Digo a mi modo, dime si me amas Y estás loco, no sabes nada Sé que tú no quieres fastidiarme Lo único que quieres es cambiarme Pero no cambiaré mi vida Es así, yo intenté así irritarme Sé que a veces soy un poco loca No intento parecer a otra tonta Solo yo soy feliz, no quiero repetir Necesitas en cambiarme Pero tú Con esa idea tonta, tonta De cambiarlo todo a tu modo No me digas que yo soy la equivocada Pues se nota que el amor no sabe nada Con esa idea tonta, tonta De cambiarlo todo a tu modo No me digas que yo soy la equivocada Pues se nota que el amor no sabe nada Si el amor es verdadero y dicen que vuelvo No puedo esperarme hasta que enloquece Quieres cambiarme, necesitas decirme que eres feliz Soy así Y tú Estás loco Loco Tú no sabes nada Nada Tú vivo a mi modo Dime si me amas Y está loco Loco Tú no sabes nada Tú vivo a mi modo Dime si me amas Esa idea tonta, tonta Esa idea tonta, tonta De cambiarlo todo a tu modo No me digas que yo soy la equivocada Pues se nota que el amor no sabe nada Esa idea tonta, tonta De cambiarlo todo a tu modo No me digas que yo soy la equivocada Pues se nota que el amor no sabe nada Dime si lo tomas o lo dejas Yo voy a hacerte feliz No sé si te vas o te quedas No cambiaré por ti Estás loco Loco Tú no sabes nada Nada Tú vivo a mi modo Dime si me amas Y estás loco Loco Tú no sabes nada Nada Tú vivo a mi modo Dime si me amas Y sé que tú no quieres fastidiarme Lo único que quieres es cambiarme Y no cambiaré mi vida Es así, no intentes irritarme Sé que a veces soy un poco loca Intento parecer a otra tonta Solo yo soy feliz No quiero repetir No insistas en cambiarme Pero tú Con esa idea tonta, tonta De cambiarlo todo a tu modo No me digas que yo soy la equivocada Pues se nota que el amor no sabe nada Con esa idea tonta, tonta De cambiarlo todo a tu modo No me digas que yo soy la equivocada Pues se nota que el amor no sabe nada Desde que era tonta, tonta De cambiarlo todo a tu modo No me digas que yo soy la equivocada Pues se nota que el amor no sabe nada No me digas que yo soy la equivocada Pero tú Me digas que yo soy la equivocada No me digas que yo soy la equivocada Gracias.